A mil metros ya, salta, salta bro, tenemos que llegar allá. Ay, me olvidé de darle las gracias al conductor, se da con la B de bueno, por cierto. Y es que así lo rompía rápido. Hay gente allá. Ahí está el perro. Ya está muerto, su amigo debe estar por acá cerca. Uy, un disparo se ha quedado. Ya está, lo han matado a los dos, no te preocupes. Escopeta cromada, esa yo la quiero. Avísame si encuentras escopeta cromada, ¿vale? Ya para ti, acá hay más gente, si quieres viéndolos, por favor. Uy, este es mi servito, no sé dónde está. Ve acá, ven. ¿Dónde más voy a estar, bro? Mírame ese servito. Hay que matarlo, hay que matarlo, wey. No has visto la que tiene, eh. Venga, acá hay gente, acá hay gente. Dios mío. Ven, 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 rápido. Me va a matar. Mi servito, ¿dónde te voy a estar, tío? ¿Quién es? Pues estoy intentando mirar de dónde van a irse los enemigos. Mire, ¿no tienes activo el casco a 3D para ver los sonidos del mapa, o sí? Ahí arriba está. En la cuarta tienes que llevar un francotirador rápido, yo te busco a ver si encuentras algo. No, no hay nada aquí. Estoy buscando armitas, ¿vale? Si encuentro algo te aviso. Mira, por ahí hay más. Una llave, es para acá. Y ya ves, arriba de tu mochila, el inventario de oro, ahí te dice. Una llave. ¿No? ¿Voy? Sí tengo. Ya, abre esa puerta. Y yo voy en el rato. Ya quería lutear rápido, por eso lo rompí. Ya está, listo, voy. Para lutear rápido siempre es acto. Y la munición, cógela tú. Cógela tú, yo estoy full. Pues así rompes rápido. Todo lo que te sirva. Todo lo que te sirva. No hay nada más que valga la pena. Va bien, vámonos. Espérate, bueno, sí, sí, vámonos. Ven, súbete a la camioneta. Vamos a matar a la gente que está allá. Súbete. Ya está, viene uno, eso sí. Viene uno. ¿Dónde? Por donde estaba, creo que es donde querías el coche. Ven aquí, coge esto. Splash en el último, como te enseñé. Ven, 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 ven. ¿Hay gente? ¿Qué hago estás con? Martillo, martillo. Martillo. Escúndete un rato. Ahí está, dispara. Por eso, vete, estamos francotir... Ten cuidado, ellos tienen también el pesado, el que mata de una. Ten cuidado con la izquierda, puede venir el otro. Adri, ven pa' acá mejor. Confía en mí. Vale, vale. ¿De dónde está disparando el otro, eh? Mira, por ahí está el otro. Ahí está. Tranquilo, desde acá creo que le doy. Se ha ido. Vaya, ya lo dejo. Ven pa' acá, ven pa' acá, no me. Coge eso que te dije, Splash, ay, ay. Atrás de ti hay Splash. Recarga y ven, cógete. Pero no me han dado, vos. No, el Splash de aquí, güey. Este de aquí. El azulito, cógelo ahí en el quinto. Súbete, súbete. Vamos a ir a por ese. Ya me, ya me quedo. Vamos a ir a por ese, vamos a ir a por ese. Bájate, 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 bájate ya. Bájate ya. Escopeta. Aquí te enseñé. Está ahí contigo, en el coche está contigo. Adri, está acá. Ya está muerto. No muere el lobo. Está muerto, ¿dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? No lo sé. Guta, aquí hay un montón de... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Espérate. Ayúdame con esto, primero. No, no, no. Si no, ya ves. Ya la bajé. Un disparo más y se muere. Malísima, eh. No te ha dado ninguna. Recarga tus armas. También le están disparando a tus francotiradores, Adri. Ocultate, ocultate. Ven, ven pa'cá, ven pa'cá. Hay que alargarnos. Tienen dos. Sí, estoy esperando a que el bot se mueva. El bot tiene que hacer el primer ataque. Adri, lo he visto. Está atrás de nosotros. Nos estamos apuntando por acá. O me ha aparecido. Me ha aparecido, me ha aparecido, creo. ¿Y si cambiamos de posición? Cambiar de posición. Dame un ratito, ¿vale? Escudo o burbuja, ¿te interesa? No, no sirve. No sirve, no sirve. Es que eso es para una zona determinada. Es como una especie de campo magnético, ¿no? Algo así. Ahorita estoy pensando qué podemos hacer. Ya, vente. Vamos a movernos. Vamos a ir por aquí. A este campo, mira. Solo para que veas lo que hace, ¿vale? Lo voy a arrojar para allá para distraer a la gente. Ah, porque si no nos va a... No, para allá al fondo. Y ahí está, por allá. Mientras. Si necesitas vida o algo, me avisas. Vente por aquí. Mánchate. Vente detrás de unas rocas o algo. Mira, avancemos aquí. Nos mantenemos en el... ¿Cómo se llama? Arbusto, ¿vale? Mévete, 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 mévete. Escopeta siempre, porque a veces hay gente acá. Lo sabía, ¿ve? Gente ahí. Voy a matarlo, 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 voy a matar. Están locos. Yo no los voy a dejar vivir. Tranquilo, ese es el escudo que te dije. Espérate, que se rompa. Yo le lanzo lava y tú dispara. Recarga, recarga, recarga. Aprovecha, aprovecha. Apenas se rompan, los atacamos. Estarán curando, ¿vale? Sí, obvio, obvio. Se están curando. Espérate, no mate. Tranquilo, Adri. Compañero. Hasta la izquierda, ¿vale? Ya lo vi. Le he dado de lleno. Está muerto. ¿Eh? Te dije. No, no sé qué río. Tienes que estar por ahí el compañero. Ahí, mátalo a tu compañero. Hacia donde salen las balas. ¿Me esperas ahí? Sí, vamos, 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 escopeta. Tranquilo. Ay, tamare. Se mete en esta cosa y no puedo darle. Se mete y es defensa. Ven. Ponte otra vez de nuevo acá. Sí, exacto. Un rato, un rato. Te voy a dar el escudo. No te muevas, no te muevas. Todo, 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 todo. Tómate, tómate escudos. Tómate escudos, tómate escudos. Todo lo que tengas, Adri. Tómatelo, ya. Ya, ya, ya. Espérate, ven, ven. Acá hay francotirador dorado. Me voy a quedar con esto y esto. Listo. Viste lo que tengo, ¿no? Yo me pongo que eso me quedo en eso y cojo la llave. Quédate en ese arbusto, tú. Yo me quedo en este, yo me quedo en este. Yo me quedo en ese arbusto. Ah, me puedo poner la llave. Y eso es la... Rápido, Adri, rápido. Tú ponte en ese arbusto, tú ponte en ese arbusto. Que recuerda que ya... No, Adri, ahí se ven. El pasto yo los he visto a ellos fácilmente. El pasto no ayuda en nada. Ponte en ese arbusto que te he marcado y tú dime la cobertura por ahí. No, no, joder. No importa, el bot sirve como... ¿Cómo se llama? ¿Ves? Sirve como esto. Y ahí están, ahí están. Hay que matarlos. ¿Los viste, Adri? Ve disparándoles, sí, ve disparándoles. La saco, la saco. Un disparo más. ¡Muerto! ¡Uno muerto, uno muerto! ¡El otro queda! Adri, habrá que ir, creo, bro. Muerto, ya está. Ven. Ya está. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ya, ya, ya. Es que acá hay uno. No sé, ¿sí se ha muerto? Vale, pucha, vale. Vente conmigo ya, vente conmigo ya. ¿Estás acá conmigo, Adri? Acá hay escudo, acá hay escudo. Necesito ponerme detrás de una roca, vente. Epopeta, evocromada. Quédate ahí, quédate ahí. Pero estás detrás de algo porque solo quedan dos y deben ser muy buenos. No tiene por qué. Yo estoy por aquí, Adri. Si los veo, te aviso. Donde nosotros estábamos, tú. ¿Tienes algo de escudo? Sí. De lo pequeñito. Vale, vale. Muévetese a la izquierda. Bordea por aquí, bordea por aquí. Ya los vi, ya los vi. Ahí están, ahí están. Ahí están, aquí están, aquí están, güey. Comienza a disparar. Dale, Adri. Confío en ti, compañero. Hola, perros. Yo vine de esto, chicos. Hemos ganado una partida. Ya está. Es muy fácil, es muy fácil. Y además has cogido la corona. Sí, sí. ¿Has cogido la anterior corona? Sí, la anterior corona. ¿Eh? Sí, al que te cargaste antes que echaba en el laguito, detrás de la piedra, tenía una corona. Yo doy mi cuenta, me ha ayudado. Muy bien, compañeros. Espero, chicos, que os guste decirle un tal like, un poquito suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente gameplay, así que chao, chao. Gracias. 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 Gracias.